¡Hola, hola Warcomitas! ¿Cómo están? Yo soy Maggie y esto es War Comics. Batman ya tiene fecha de estreno y la esperaremos para el 25 de junio, pero de 2021. Como sabemos, luego de mucha especulación, Ben Affleck confirmó que ya no será Bruce Wayne, es decir, que ha colgado el manto de Batman para siempre, por lo que Batman, la próxima gran producción de DC y Warner Bros. será un nuevo reinicio para el Caballero de la Noche. Bueno, ahora que se confirmó que pasaría la antorcha del personaje a una nueva generación para la película que está desarrollando el director Matt Reeves y que por el momento es conocida simplemente como Batman. Echemos un vistazo a la historia. Existe mucha especulación con respecto a la historia que revelará el nuevo largometraje del mejor detective del mundo. Lo cierto es que Batman tendrá a Bruce Wayne más joven, información confirmada al mismo tiempo de la salida de Ben Affleck y es posible que el director se base en Year One, un cómic de Batman que muestra su primer año como el héroe que todos conocemos. También existen algunos reportes que indican el inicio de una nueva saga, similar a lo que pasó con la trilogía de Caballero de la Noche de Christopher Nolan, aunque Reeves ha declarado en algunas entrevistas que Batman no será una película independiente, ya que se integraría al universo extendido de DC, proyecto de DC y Warner Bros. Por ahora solo nos queda esperar a que la misma producción deje en claro sus planes para los próximos años. Definitivamente algo que podría cambiar de rumbo a este o a otros proyectos de DC es el enorme éxito de Aquaman, película que se ha convertido en la más taquillera de la historia de esta compañía. Ahora pasemos a los personajes y actores de Batman. De momento el único personaje confirmado para esta película sería Deathstroke, o por lo menos así se estima desde que el mismo Ben Affleck publicó en una red social una prueba de cámara para el mercenario asesino. Jeff Jones, jefe de DC entretenimiento y escritor de DC, ha confirmado que efectivamente sería el mismo Joe Manganiello quien interpretaría a Deathstroke en la película en solitario de Batman. Él fue uno de los primeros casting hechos para la película. Si bien él será el principal villano de la cinta, podría no ser el único. La producción de su propio largometraje podría dejar la puerta abierta para la aparición de Oswald Cobblepop, mejor conocido como el pingüino. Eso sería fantástico. Jakey Simmons también fue uno de los principales rumoreados para formar parte de esta producción luego de su aparición como el comisionado James Gordon en la Liga de la Justicia. Pero con la salida de Ben Affleck es posible que su reemplazo remueva todo el repertorio de actores para Batman. Amigos Wargumitas, ¿cómo ven este próximo estreno? Después del fracaso anterior, no dudo que este nos sorprenderá, o al menos eso esperamos. No olviden darle like al video, pues eso nos ayudaría muchísimo. Gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos pronto, chao.